Buenos días y bienvenido a esta nueva edición de los titulares hoy domingo 4 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos por las Españas. Una nueva unidad con 378 agentes refuerzadas a los pro-disturbios en Madrid. Y me niego a llamar anti-disturbios a los que crean disturbios. El protocolo de actuación de la UPR al que ha tenido acceso la agencia EFE explica que el nuevo subgrupo operativo se crea ante el progresivo incremento de la capital de España de acontecimientos, grandes eventos y la intensificación del conflicto social. Lo que hace necesario aliviar las cargas de los pro-disturbios. Sí, todos, grandes excusas, muy bien, para continuar con la dictadura, si ha quedado así, pero conocemos vuestro juego, señoritos. El Ministerio del Interior ordenó fichar a 300 ciudadanos como cabezas de turco en la manifestación del 27. O, el Ministerio del Interior ordenó al jefe de los pro-disturbios que guardaban las cercanías del Congreso durante la manifestación del 27 de octubre, que identificaba de forma indiscriminada a los primeros centenares de manifestantes que llegaban a la plaza de Neptuno, dado que se desconocían los datos de los convocantes reales. La delegación del gobierno quería buscar 300 cabezas de turco para abrirles expedientes administrativos con sanción. Exacto, esto es, aquí hemos llegado, tienes a cualquiera solo para meter miedo. Pues la gente ya no tiene miedo y lo que tienen que hacer estos 300 cabezas de turco es no hacer absolutamente nada, no obedecer y vamos a colapsar los malditos juzgados. En los cuales los jueces dicen cosas como La mayor asociación de jueces pide cobrar tasas a bancos y personajes famosos por pleitear. Las asociaciones de jueces, independientemente de su ideología, han hecho frente común contra las políticas del ministro Ruiz Gallardón, pero también contra los bancos, a quienes responsabilizan del colapso en los juzgados de primera instancia, e incluso contra los personajes famosos o populares habituales de la prensa del corazón que abusan de las demandas judiciales. Eso es lo que hay que hacer. Esto es lo que quiere el gobierno, que todos vayamos a la cárcel, multar a todo el mundo, robarnos todo lo que pueden con sus leyes ilegales y absurdas y sus medidas estúpidas, pues, a colapsar los juzgados, ya que estamos. Porque sabemos también cómo han llegado, cómo llega esta gente al gobierno. Cinco grupos hoteleros de Baleares financiados ilegalmente al PP. El Partido Popular llegó al poder en Baleares en 2003 desplazando al gobierno que formaba el Pacto Progresista, que habían aprobado meses antes la ecotasa que obligaba a los judistas a pagar un euro por día de estancia en los hoteles. El Pacto del Progreso aprobó esta medida a pesar a fuerte oposición de los más poderosos grupos hoteleros de las islas, los cuales cogieron el dinero y financiaron al PP para que obtuvieran el gobierno. Cosa que, seguramente, el Pacto Progresista también fue pagado por otros, ¿no? Porque en este sistema fraudulento, electodal en el que estamos, obtiene el supuesto poder, que en realidad son los títeres del dinero, porque son pagados, precisamente eso, el que tiene más dinero. Si tú eres un ciudadano y pretendes cambiar las cosas y que es un partido político y todo eso, tranquilo, que no lo vas a conseguir porque el sistema electodal no te lo va a permitir. Solo quien tiene dinero gana unas elecciones, igual que en Estados Unidos, igual que en Francia, igual que en Gran Bretaña, igual que en cualquier país que se hace llamar democrático. Así pues, cambiando de tema, nos encontramos con que la Junta de Andalucía pondrá en marcha un banco de tierras para crear empleo en 2013. Se utilizarán para ello las tierras casi 20.000 hectáreas del desaparecido Instituto Andaluz de Reforma a Gradia y ahora actualmente abandonadas en su mayor parte. En la propuesta de Izquierda Unida se defiende que todo patrimonio público tiene que servir en estos momentos para crear empleo. ¿Es un fadol? ¿No lo es? Veremos lo que ocurre con esto, porque, por ejemplo, en otras zonas de las Españas ocurre que hoy en Valencia la gente pasa hambre. El presidente del Banco de Alimentos de la Comunidad Valenciana, Jaume Serra, ha lamentado este sábado que hoy en Valencia la gente pasa hambre y ha advertido de que las próximas navidades pueden ser las más calientes de la democracia. Serra se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de recibir en la sede Atención de la organización situada en la Puebla de Baibona, Valencia, a la visita de la secretaria general del PSOE, Elena Valenciano, y el secretario general del PSPV, Shimo Push. Recordamos, y no nos vamos a olvidar, de que estos señores del PSOE iniciaron la bola de nieve de la luz que nos ha caído encima. Son tan culpables como los otros puestos que obedecen igualmente las órdenes de quienes les pagan las elecciones para que las ganen. Y luego, cuando esta gente, sea del PP-PSOE, ganan las elecciones, pues tienen que devolver los favores. ¿Cómo? Pues privatizando las cosas públicas. La privatización de hospitales en Madrid te abre un negocio de 400 millones de euros. Las empresas competirán con sus ofertas por la facturación que ofrece la atención sanitaria de más de un millón de madrileños. A partir de ahora, somos, sencillamente, viviremos si damos beneficio a estas empresas. Si no damos beneficio, modiremos. Es así de sencillo. Además, esto es una expropiación privada de la cosa pública. Recordemos que la cosa pública no puede ser llevada como si fuera una empresa privada, puesto que el objetivo no es tener beneficios económicos, sino dar un servicio. Es como el punto final para lo que todo el entramado de lo que se llama sociedad existe. Y por eso tiene que ser deficitaria en sí. Pero no. Hay que privatizar. ¿Y qué ocurre cuando se privatiza? Fijémonos. La privatización de la sanidad en Reino Unido, pareja a la que se está haciendo en España, ha demostrado ser más costosa. El proceso privatizador puesto en marcha por algunas comunidades en sus sistemas sanitarios ha seguido como ejemplo el modelo iniciado por el National Health System, NHS del Reino Unido, donde, sin embargo, ya ha demostrado que conlleva un incremento importante del gasto sanitario que no ha ido vinculado a mejoras en el funcionamiento del sistema. Claro que no. Lo que ha ido vinculado es a la mejora del bolsillo de los que han recibido la privatización. Eso está delante de las nadices de todo el mundo. Y los políticos que privatizan lo saben. ¿Por qué? Porque ellos cuando dejen de estar en el gobierno van a recibir cargos en estas empresas. Hombre, mirarlos. Endesa, Gas Natural, todos estos bancos. Los bancos. ¿Quiénes están como ejecutivos? ¿Quiénes pagan luego a los políticos cuando dejan de ser políticos? Y puesto que los ciudadanos estamos inmersos en la buena voluntad de estos señores ejecutivos, nos encontramos con que la farmacéutica alemana Merck interrumpe el suministro de medicamentos contra el cáncer a los hospitales de Grecia. La firma alemana Merck, KGAA, no ha continuado suministrando fármaco contra el cáncer Herbitux a los hospitales griegos, según comunicó un portavoz ayer sábado. Es decir, lo que he dicho antes, si no das beneficio, muévete. Así de fácil. Y además también se utiliza como arma la sanidad. 6 millones de pacientes iraníes sufren por falta de medicinas debido a las sanciones de Estados Unidos. Washington ha decidido aliviar las restricciones en la venta de medicinas a Irán por temor de que pueda perder el apoyo global por las sanciones de Antidam. Por cierto, apoyo global, ¿quién le da apoyo? Serán sus amiguitos, ¿no? Porque la gente no da apoyo. Bueno, según dijo Los Ángeles Times. Aunque las reglas de Estados Unidos no ha impuesto ninguna prohibición de las firmas americanas para que vendan medicinas y utensilios médicos a Irán, los exportadores se les ha requerido a los exportadores aplicar por licencias especiales, que es básicamente lo mismo. Hombre, si tú ponen las trabas, pues solo unos pocos podrán hacerlo. Esa es la idea. Y mientras, 6 millones mueden de iraníes. Bueno, pero estos mueden por causas de guerra, porque contra nosotros también estamos muriendo y no lo llaman guerra. Nosotros no nos declaran oficialmente la guerra. ¿Eh? No. Pero la guerra es constante contra las personas, como ocurre otro ejemplo de Estados Unidos. Fijaos cómo las empresas se aprovechan de la cosa pública cuando les viene en gana para obtener todavía más beneficios. Mirad esto. Los bajos salarios de Wallman cuestan al gobierno de Estados Unidos 2,6 mil millones de dólares en cupones de comida y otras ayudas. ¿Qué hace Wallman? Pone salarios bajos a sus trabajadores. Y el complemento salarial que les permite vivir son los cupones de comida que pagan con sus impuestos ellos mismos. ¿Eh? Qué guay, qué inteligencia, ¿eh? Qué gran gente. Por supuesto, la diferencia de dinero que haría que los trabajadores tuvieran una vida digna, esa diferencia se lo llevan los ejecutivos. Ajá. Está todo delante de nuestras navices. Así que, ¿qué pueden hacer los trabajadores ante eso? Irse a Rusia quizás. Mirad. Rusia necesita un importante flujo de inmigrantes por la disminución de su población. Rusia necesita un flujo de inmigrantes para compensar las tendencias de crecimiento de su población y renovar su fuerza de trabajo, declaró el director del Servicio Federal de Migración ruso, Konstantin Romodanovsky. Así que, todo estadounidense que, por ejemplo, tiene familiares y antepasados rusos, para ellos ahora es muy fácil irse a Rusia. Les dan, no solo, hay disponible trabajo, hay disponible tierras, hay disponible un futuro, ¿quién se lo iba a imaginar? En Rusia. Ahora. Vamos a pasar a otras cosas relacionadas con Estados Unidos, pero en el otro punto del globo. El pueblo de Japón protesta contra la ocupación de Estados Unidos tras violaciones y saltos perpetrados por militares estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos actualmente mantiene una red mundial de más de mil bases militares e instalaciones, con 23 de ellas en Japón. ¿Y qué ocurre cada cierto tiempo? La semana pasada, otro grupo de militares salvajemente violó a otra mujer japonesa. Y, ¿qué espera que haga la gente? Que digan, bienvenidos, bienvenidos, hoy qué contentos estamos de que estén aquí las bases para ocuparnos. Pues no, la gente tiene que protestar y echarlos ya. Así. Aunque estos señores de la corporatocracia de Estados Unidos, porque Estados Unidos no es un país realmente, lo que eligen ahora en las elecciones es al, digamos, al presidente de la Junta de la Corporación, basada en la antigua compañía de Virginia, para quien no lo sepa, manejada por el imperio británico. Pero, pues, ellos siguen conquistando lugares y haciendo de las suyas y expropiando herancias. La fortuna de Gaddafi se esfumó tras ser congelada por Occidente. Unos 150.000 millones de dólares congelados en las cuentas bancarias de Leslie, del Libio Muammar, Gaddafi y sus familiares durante la campaña militar de la OTAN en el país norteafricano han desaparecido sin dejar rastro alguno. ¡Sorpresa! Bueno, pues esto no es nuevo. Fijaos lo que ocurrió en 1917, cuando los Rothschild, a través de sus subsidiarios de Wall Street, financiaron la Revolución Bolchevique, los cuales asesinaron a los Romanov. Y, ¡qué casualidad! El dinero de los Romanov estaba distribuido en bancos estadounidenses, británicos y franceses, que, en última instancia, ¿a quién pertenecían? A los Rothschild. Y estos, entonces, sin decir nada, sin contar nada, se quedaron con todos los millones de dólares, que ahora valen trillones de dólares, por esto del interés, que han pasado en los últimos 90 años. Y, aunque hubo un juicio, porque Anastasia realmente existió, no fue un mito ni una leyenda, que intentó recuperar el dinero de sus familiares, junto con otros primos, bueno, con otro primo creo que fue, no lo consiguieron, porque los jueces, claro, estaban pagados, y ese dinero se quedó en el bolsillo de los Rothschild, y todos sus amiguetes... ¡Ajá, ajá! Si no te lo crees, investiga, lee algún libro relacionado con el tema, y verás que cosas se descubren. Bueno, pues esto, que va funcionando siempre, es lo que hacen. Cuando quitan, yo no sé de nunca, no era partidario de ninguna dictadura, no era partidario de Moama, a la finalidad de esto. Pero, lo que ha ocurrido es esto, han quitado de en medio al Gaddafi, a su familia, y todo el dinero que tenían depositado en los bancos, por eso lo han quedado los mismos banqueros, que para eso están, y financian a los gobiernos. Vamos a cambiar, a finalizar ya, con un descubrimiento, como hacemos muchas veces. Encuentran en Egipto la tumba de una princesa fadaónica. La tumba de una princesa egipcia fue descubierta al sul del Caido, la capital del país, según los arqueólogos, data de época de la dinastía quinta, que comenzó en torno del año 2500, antes del invento este del año cedo. Es decir, 2500, o sea, hace más o menos unos 4500 años. ¿Qué modió esta señora? Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Estos son los titulares de hoy, 4 de noviembre de 2012, según el calendario oficial occidental. Si has llegado hasta aquí, pues estaría bien si te suscribieras, para poder obtener notificaciones de los próximos titulares. Ya digo, estos quizás no son las noticias más importantes ni más destacadas del día. Posiblemente alguna sea incluso desinformación, porque nadie es infalible y no podemos a veces contrastar todas las cosas como nos gustaría. Pero, más o menos, creo que tienes una idea del tipo de noticias que no suelen contar en los informativos de los medios oficiales. O si las cuentan, cuentan una, cuentan dos, no te dicen lo que hay detrás, no te explican el conjunto, porque todo tiene que ser compartimentado para que no podamos saber lo que realmente está ocurriendo. Y aún así, cuando lo descubrimos, es muchas veces realmente increíble. Bueno, pues eso. Pues que muchas gracias y nos encontramos en el siguiente videoprograma de los titulares. Que te vaya bien el día.